La calena con su caminar me hace entender Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Santa jaleña tan linda que hay y yo no sé a quién mirar Tantas boquitas para besar y yo no sé a quién amar Las jaleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Las jaleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó ¡Cumbia! ¡Manzanita! ¡Cumbia muy grato! ¡Cumbia muy grato! ¡Cumbia muy grato! ¡Cumbia muy grato! Yo que vivo enamorado de tu poco, de tu boca Y de tu cuerpo bonito ¡Cumbia muy grato! 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 Loquito por ti, loco loco, loquito por ti, por ti Loquito por ti, loco loco, loquito por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos y de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos y de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Loquito por ti, loco loco, loquito por ti, por ti Loquito por ti, loco loco, loquito por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos, no tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento Eres la razón de mi existir Porque yo te quiero el ciento por ciento Eres la razón de mi existir Loquito por ti, loco loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco loco, loquito por ti, por ti, por ti Marta, la cariñosa Con sabor a cumbia DJ Javier Patiño Loquito por ti, loco loco, loquito por ti, 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 por ti Por ti, por ti, loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos y de tu boca, ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para mi una diosa, te quiero hasta lo infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos y de tu boca, ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para mi una diosa, te quiero hasta lo infinito Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos, nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento, eres la razón de mi existir Porque yo te quiero el ciento por ciento, eres la razón de mi existir Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti Loco, loco, te lo quiso por ti, mamacita Mi amor Cuando se quiere como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Voy a traicionar aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionar aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Tu eres la alegría que fue en mi vida, camino en las noches y no encuentro nada Voy a traicionar aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionar aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionar aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionar aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hace un mes que no te miro Hace un mes que no te abrazó Hace un mes que no te miro Hace un mes que no te abrazó Hace un mes que no supiro Hace un mes que no te abrazó Hace un mes que no te miro Hace un mes que no te miro Hace un mes que no te miro Hace un mes que no te abrazó Hace un mes que no te abrazó Hace un mes que no supiro Hace un mes que no te miro 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 Siempre te llevo en la mente Y mi corazón te evoca Tengo sed de aquella fuente Que siempre encuentro en tu boca Recordando aquella fuente Dulce y fresca de tu boca Hace un mes, hace un mes Hace un mes, hace un mes que no te abrazo Hace un mes, hace un mes Hace un mes que no estoy en tu brazo